La antigua prisión de Ceuta es el escenario que servirá de campamento de pruebas a los ocho bomberos en práctica del Servicio de Extinción de Incendio y Salvamento. Estos bomberos tendrán que enfrentarse a un simulacro de incendio en el interior de esta cárcel abandonada y en ruina. Efectivos cualificados han realizado ya la primera preparación y testaron diferentes maniobras para apagar un fuego con las mangueras desde el exterior del inmueble. La ciudad cede así al 6 este espacio de los Rosales para las sesiones formativas de los nuevos bomberos Ceutíes que llevan un mes de práctica y todavía tienen que completar otros dos en los que abordarán diferentes ensayos. La cárcel se encuentra en la actualidad sin uso y en un estado muy precario al estar convertida en un vertedero por la presencia de gente que acampa en la zona. Es por ello que se ha contratado una empresa externa para que limpie este antiguo recinto carcelario de cara a estas prácticas de los bomberos. Unos trabajos que se harán a final de la semana y que van en paralelo a la preparación del escenario que le toca hacer a los bomberos experimentados que son quienes plantean este circuito para que la formación sea lo más realista posible.